...como se lo han dado tradicionalmente toda la comunidad. Esto no fue solo un esfuerzo del Ministerio de Deportes. Hay que resaltar también la participación destacada, por lo que pavimentaron la cancha del Ministerio de Obra Pública. Pedimos un fuerte aplauso. Aquí está el representante Antonio Márquez. ...que lo vean, aquí presenta el representante del Ministerio de Obra Pública. Y como esta hemos hecho en muchos otros lugares este esfuerzo conjunto para recuperar estos espacios que, como dice la presencia de todos ustedes, son tan necesarios para que haya una juventud sana y protegida. No solamente a través del deporte que se puede practicar aquí, sino también el espacio que tienen para reunir la comunidad, para compartir, para celebrar el cumpleaños, para hacer una asamblea, para hacer una misa, para hacer una boda, en fin, para tantas cosas que requieren una comunidad en su diario vivir. Y para estos niños, para estos niños que hoy tienen un espacio para la recreación y para la práctica del deporte. En esta zona, en toda esta zona, se está desarrollando un amplio movimiento deportivo que está dando mucho fruto. El presidente del club, nuestro amigo Morillo, hizo una descripción de varios de los atletas, que son expresiones de esos logros que estas comunidades están dando. Y actualmente están siendo la fuente de alimentación de muchos de los equipos del baloncesto superior, por mencionar un deporte. O sea que es acertado el esfuerzo que estamos haciendo de recuperar estos espacios para que nuestra juventud se mantenga protegida, haciendo deporte y haciendo actividades que le permiten desarrollarse como personas, como buenos ciudadanos. El Ministerio de Deporte está comprometido con seguirlo apoyando y asistiendo. Y tiene mucha tranquilidad, mucha tranquilidad, cuando hacemos esta recuperación de estas instalaciones, cuando hacemos esta remodelación. Tenemos mucha tranquilidad cuando hay una dirigencia organizada, como la de este club, que garantiza, junto con toda la comunidad, que estas instalaciones van a estar protegidas, cuidadas y bendecidas. Muchísimas gracias. Muy bien, acabaron de escuchar las palabras. Una, dos y tres. Muchas gracias. Señor Ministro. Señor Ministro. Una, dos y tres. Muchas gracias, señor Ministro. Amén. Muy bien, Johnny, siempre activo. De inmediato vamos a pasar a la entrega. Que se acerque por acá, por favor. En este preciso momento, el señor Ministro de Deportes, el licenciado Danilo Díaz Vizcaíno, acompañado de todos estos y cada uno de estos atletas, que han dicho presente para respaldar la entrega formal de estas instalaciones deportivas, hacen entrega de utilería para el club de test deportivo. De cada una de estas glorias del deporte de la República Dominicana, hacen entrega formal de esta utilería deportiva, que sabemos que le van a dar el mejor de los usos. Así de esta forma, ustedes saben que la agenda del señor Ministro es bien apretada y en este preciso momento vamos a entregar otras canchas. Así que muchísimas gracias. Morillo. Morillo, paga. ¡Ya, útira! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Cámonos! ¡Está bien! ¡Vamos ahí! ¡Ya nos grabaron la media de Santiago cuando yo lo metí! ¡No lo grabaron! ¡No lo grabaron! ¡Eso lo grabaron! ¡Pronto no se lo están pasando la gente! ¡No está pasando! ¡No está Luis! ¡No se lo abre! ¡Vávalo! 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 no 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 otro vamos a la noche vamos a la noche ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay, ay! ...nada más, yo sé que usted no está a mentar luego de Puerto Rico. Usted no vino aquí a eso, pero lo necesito ahora, para poder mandar esta noche para los medios. Mire, las cámaras ahí y entonces nos va a anunciar que se van a celebrar. Porque va a ser el sábado de la inauguración. Perfecto, usted la toma como usted quiera, pero es el concepto. Continuamos con los Juegos Patrios que venimos realizando en las tres zonas que van a estar presentes en la decimocuarta versión de los Juegos Nacionales del Mar a Mirabal. Esta vez le toca a Puerto Rico y las Islas del Caribe. Y este sábado 2 de marzo se inauguran los Juegos Patrios de Puerto Rico y las Islas del Caribe que culminarán el domingo 3 de marzo. Allí estarán presentes delegaciones de los distintos rincones de la comunidad dominicana de Puerto Rico y la actividad estará amenizada por el conjunto quisqueya que va a amenizar la misa. Lo esperamos a todos allá. Gracias.